¡Ja! ¡Yo! ¡D.J. Chow! Yo me la tomas! ¡No! ¡Salga, nacandrano! Si tienes tu alma, puedes ganar. Yo siempre ando preparado, con el monedero. Me la tomas. El perro que se comia a los tigres. Los ar 120 de los líderes, en este momento. Mejor que se te va. Porque así los vives haciendo algo incorrecto. Dan, dan, dan. Se van como quieran. Que no vienes para el priya, que nos tiren de afuera. Vamos hoy, cuando te mantiva el campo. Fui dame esos trujos conforme la van a hacer Esta pelea yo la gano por surra, urra, chambela pura Irresponsable de lo que os cura, vamos a hacerlo con él pa' que lo sea pura Salgan a cazarnos, si tienes tu alma pues búscala Yo siempre ando preparado, comerla, ni que la otra no está sola Salgan a cazarnos, si tienes tu alma pues búscala Yo siempre ando preparado, comerla, ni que la otra no está sola Tengo mucha envidia en el ambiente, estoy consciente, yo soy el más resalente Vamos a verle el cuerpo, esto sale más pirata, porque el complot lo mata Como si atribula, cada vez no miro la cara, se me manda y se escabulla Tira puya, pero de frente, de frente, de hacerlo pa' tonto lo inocente Yo bien loco por romperle los dientes Esto ya está nuestra manera, está claro Me la saca, yo espero que tú la uses Porque si tú no la usas, tengo pa' ganar el luce Conmigo y tú no te cruces, sé que a veces tú te luces Te voy a soltar el people pa' que contigo va a juzgar Digo que me vean cuando contigo me dure Te voy a soltar un par de balas pa' que lo abure Esto no es el más que pegue duro, es el más que dure Se están buscando en la cara, yo lo abriste Mucho suena matando, pero no va a sonar Necesitan familia pa' que patate, aquí hay de sobra Salgan a cazarnos, si tienes tu alma pues búscala Yo siempre ando preparado con el aniquelado sin putas no más Salgan a cazarnos, si tienes tu alma pues búscala Yo siempre ando preparado con el aniquelado sin putas no más El puesto rico, esta es la combinación A muchos cantantes les pone la fila A Angelicid Church Los bacatranes y los people Ni yo ni yo ni yo ni eso Hoy es que es hora de roncar, Los buenos mensajes recallos ¡No se junte este adubo a la tierra tienta! ¡Bambino! Esto sí que está probado ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Después de pronto el disco entra a un plan Y un pacatrán es Coming up next Para no decir como el sur Como todo el mundo dice